Ya abrimos SmartFit Parque Delta, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, esquina con viaducto, con amplio estacionamiento y fácil de llegar. Este gimnasio está equipado con área de peso libre, peso integrado, cardio, shape, salón de clases, salón de bike y Smartbox, un área de entrenamiento funcional. Además de sillones de masajes y la nueva área de hidratación SmartFit Energy. Si tú eres usuario Black, tienes un nuevo espacio para entrenar. Inscríbete en SmartFit.com.mx. Te esperamos en SmartFit Parque Delta.